Con la leyenda, queretanos destacados de la semana, el gobernador de Querétaro Mauricio Curi felicitó en redes sociales a los tenismesistas queretanos Eduardo Bernal González y Bogdan Olivos Ayala, quienes ganaron tres medallas en el campeonato centroamericano U19 de tenis de mesa que se llevó a cabo en Costa Rica. Muchas felicidades a Eduardo Bernal y Bogdan Olivos, quienes además de lograr la calificación al campeonato panamericano, obtuvieron tres medallas de plata en el campeonato centroamericano U19. Enhorabuena chavos, felicidades Eduardo y Bogdan, escribió el mandatario estatal RTQ.